hoy voy a hacer unos espaguetis originales con salchichas de frankfurt las corto a trocitos y voy pinchando todos los espaguetis en cada trozo de salchicha los pongo a hervir y mientras tanto voy preparando un poco de cebolla y los dos trocitos de salchicha que he reservado también la cortaría a trocitos y la pondré a dorar en una sartén una vez doradito le añado una chispita de vino blanco para que se acabe de empuchar la cebolla después ya le añado el tomate con un poco de azúcar y un chis de pimienta y sal mientras tanto lo voy a acompañar con una ensalada de escarola, un poco de ajo y perejil una vez he mezclado la salsa con los espaguetis una vez escurridos ya están listos y le añado un pelín de alfalfa como también lo he hecho con la chalada un poco de ajo y perejil